Muy buenos días, qué gusto saludarlos este sabadito social, si va a despertarlo, hacerlo con ánimo, espero un excelente día para este sábado debido a que los cielos continúan despejados, altas temperaturas van a dominar en la región, actualmente en el centro de Monterrey amanecemos con temperatura de 26 grados centígrados, el viento en 6 kilómetros por hora, la humedad en 79% y la presión en 1011 milibares, para el día de hoy una máxima de 37 grados centígrados, cielos totalmente despejados o con escasa nubosidad, mínima de 24 grados centígrados para los próximos días, domingo, lunes y martes cielos parcialmente nublados, se podría presentar alguna llovizna ligera sobre la noche del domingo, las temperaturas se mantienen estables, mínimas entre 24 y 25, alcanzando los 38 grados centígrados, continúan los cielos despejados para jueves y viernes, con temperaturas mínimas que van de 23 a 24, alcanzando entre los 36 y 37 grados centígrados, en la imagen de satélite podemos observar una zona de inestabilidad, esta se encuentra sobre el noroeste, norte y occidente del país, sigue ocasionando lluvias acompañadas de tormenta eléctrica, esto sobre Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Sonora, Baja California Sur, Oaxaca, Sinaloa y Durango, también la entrada de aire cálido proveniente del Golfo, hace que las altas temperaturas estén presentes para parte del norte, noroeste del país, podrían alcanzar entre 35 y 45 grados centígrados para este día, para parte de Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Sonora y Baja California, altas temperaturas estarán dominando, sobre el sureste de la República Mexicana se observa la onda tropical, la número 22 de la temporada sobre la península de Yucatán, se extiende también sobre Guerrero y Michoacán, esto deja lluvias fuertes para parte del sureste de la República Mexicana, sigue ocasionando nubosidad, ya la onda tropical, la número 21, comienza a disiparse sobre el Pacífico y también en el Pacífico vemos gran inestabilidad, esto debido a una zona de baja presión sobre el océano Pacífico, con 10% de probabilidad de desarrollo esticlónico en las próximas 48 horas, de 3 a 5 días presenta un 40% de probabilidad, se encuentra actualmente a 815 kilómetros al sur de Baja California Sur, y bueno, también aunado esto, vemos la tormenta tropical Carina, se localizó esta mañana a las 4 de la mañana, a 1.455 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos entre 75 y rachas de 95 kilómetros por hora, no presenta riesgos sobre el territorio nacional, lo mantendremos informado de la trayectoria que tome. Las temperaturas para este día, Tijuana máxima de 29, Chihuahua 27, Chihuahua 33, Guadalajara alcanzando los 27, Acapulco 34, al igual que Veracruz, Saltillo 29, Macalén 39, y Dallas alcanzando los 38 grados centígrados, con un cielo mayormente nublado. En el sureste de la República Mexicana, Mérida 36, Oaxaca 33, Tampico 34, en el territorio tejano, Houston 36, Laredo 41, San Antonio alcanzando los 38, con un cielo con escasa nubosidad, y Mazatlán máxima de 33 grados centígrados. La salida del sol este día la tuvimos a las 7 con 15 minutos, la apuesta será a las 20 horas con 14 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 12 horas con 59 minutos, y nuestra próxima luna será un cuarto menguante, hará cambio este 17 de agosto a las 7 horas con 26 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico, quédese con nosotros, que tenga un excelente sábado.